Hola que tal, soy LauliaDX9 aquí en un nuevo y suculentoso gameplay de Injustice 2 Y si estamos de vuelta, porque vi ahí aceptación de la gente Y aclaro, este gameplay va a ser más corto Pero mucho más suculento, así que dejo las sinópticas, ¿vale? Qué gusto verte aquí Que sigan avanzando, veré qué está pasando ¡Roja! No te veía desde hace mucho ¿Viniste a acabar con estos vándalos? Vaya amiga piedra ¿Roja? ¿Estás con ellos? Se suponía que tu Bruce cuidaría mejor lo verde Lo único que ha hecho es remodelar las junglas de concreto de Gótica y Metrópolis En mi opinión, no hay mucha diferencia entre él y Superman Te faltan algunas hojas de pino si crees que a tus nuevos amigos les importa lo verde ¿No cumplirá sus promesas o será mi siguiente víctima? Ay roja, ¿por qué me obligas a esto? Muy bueno Muy buena Así que vamos a dar una tuna Y por fin con Harley Quinn Ya lo habíamos jugado en el modo Android Pero ya aquí es otra cosa mariposa Tiene mucha mejor animación, mucha mejor gráficos y demás Así que vamos a ello Madre mía Déjame que me acomodo aquí un poco con los controles Ahí estamos De acuerdo Venga, venga Que nos están dando Atentos, eh Atentos Está genial que la historia Uy, muy buena Muy buena Eso es todo Muy buena Y como les digo Lo que vimos en el gameplay anterior estuvo genial Pero ya con Harley Quinn Es otra cosa mariposa Y sí Lo que les comentaba en el principio del gameplay Es que precisamente este gameplay va a ser un poco más corto Porque pienso subir otro video el día de hoy Para no dejarlo sin suculencia Espero traerles así Y recuerden apoyar los videos Para que podamos seguir subiendo distinto contenido Más suculento Más Y más y más ¿Vale? Así que atentos Que esta Esta batalla no la vamos a perder Chavales Esta batalla no la vamos a perder Mira que Quiere liar la parguelini Uy, uy, uy Ahí estamos Muy buena A ver Uy, uy Que se nos viene encima, eh Atentos Muy buena Chapa Está en crítico, eh Ahí la tienes No más Y llamadas para ti Enfrenta tus miedos Uuu Por favor Antes inhalaba eso por divertión Entonces apreciarás mi nueva fórmula Oye Tienes una tolerancia alta Pero todos Le temen algo Todos le temen algo Madre mía ¿A dónde va, chaval? Que Harley está muy Zafadilla Para que le hagan efecto Uy, me encanta que le lances cosas Del escenario, chaval Está muy, muy genial Muy bien logrado, eh Hasta ahorita Me está encantando, chavales Y lo que me gusta Es que vas conectando la historia Con las peleas Así que está brutal Y sí que a varios de ustedes Les gustó ese modo De contar las historias Está muy, muy genial A diferencia de otros juegos Que nada más es de peleas Y ya Este sí arma más una historia Con cinemáticas Muy suculentas Y realmente con una historia genial Si tienen la posibilidad De ver ahí algún otro video Ya saben Que les cuente Toda la historia de Injustice Desde el 1 Hasta en lo que viene siendo Los acontecimientos De esta madre Pues les sugiero que les Les sugiero que lo hagan Y que le echen un vistazo A los distintos juegos Por ahí Algún video De Top Comics Creo que sí Se llama Si no se me ayuda el nombre Que está muy suculentas No porque nada Propaganda Sino que me gustó bastante Porque enseña Varias cosas de Injustice Madre mía Así que le estamos dando Una tunda a este hombre Madre mía Es que es genial Las dos armas que trae Harley Ya quiero verla otra vez En alguna otra película Que estaría genial Por ahí dijeron Que iban a ser Una de puras mujeres De DC Comics Villanas y heroínas Estaría genial También la que me encantaría En lo personal Sería algo de los mini titanes Así De los titanes Chavales Y ahí estamos Ostras Terminamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah Me echó una más fuerte Una toxina más fuerte Chavales Ostras Creo que esta sí Le afectó Chavales Estoy escuchando Chavales Creo que lo único Que le teme Harley Sería Ya saben quién Es lo que me temo Chavales Al mismísimo Mírate Eres una chica grande Disfrazada de superhéroe Jugando en la baticueva Choker Pero lo escuchas La verdad ¿Qué cosa? Tuyo real Enterrado Debajo del piso Rasca 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 Para salir Tuyo Que cortaría las gargantas De sus amigos Y se reiría De eso Ahora que es su aliado Ahora que es su aliado ¿Por qué? ¿Por qué me molesto? Ningún tipo resbaladizo de traje barato y sonrisa más barata me volverá a decir quién soy? Nunca, jamás Nos amamos hace mucho tiempo Pero esto ya se acabó Señor sonrisa Señor sonrisa Madre mía Vamos a darle Chavales Por favor Venga, venga, venga Contra el mismo Joker Bueno, no es él Es como una alucinación Pero es lo más cercano Muy bueno Y al parecer les tiene bastante lealtad A sus nuevos compañeros Ostras Ostras Estos armaron Ostras chomón Se armaron dos bandos Muy fuertes La verdad Aunque sean villanos y héroes Pero Me gusta, me gusta, me gusta Ahí estamos Muy bueno Hay que tener su distancia Uy, con el Uy El mazo Excelente ¿Qué es buzón? Bueno, copia de buzón Uy Loto esta cajita Ahí la tienes Ahí la tienes No sé si el gozo también trae una pistola Ostras No, no, no trae un cuchillo Tío Oh, oh Oh, y no Oh, y con la palanca Ostras Qué buena Qué buena Lo que me lo hizo a mí Está muy chulo Wow Está muy genial eso Ostras Pedrín Está muy genial Está muy suculento Ostras Ostras No, no No, tío No, tío Uy Me echó ácido en la cara Tío Me echó ácido en la cara Y me Joder Ostras Atento, eh Es que es fuerte, eh Es fuerte Se me está complicando Ahí lo tenemos Excelente Muy buena Aunque no me gusta mucho el aspecto Pero recordemos que aquí el Joker ya murió Así que Oh, genial Esa flechana Es otra cosa maldita Uh Muy buena Ostras Qué es eso Oye, tío Eso no No, no No, no No, no No, rico Pantanito Pantanito Lo vejo Lo verde La vegetación De la tierra Mientras esté Viva No puedo Morir Oh Los buenos Wow, vale Ok, el pantanín nos quiere liar Uy, miren ese cocodrilo, chavo Ostras, ostras ¿Salió otro? ¿Salieron dos? Y tío, están muy buenas las mecánicas Este jueguito Cada quien con lo suyo Ahí la tenemos Atentos, atentos Está parejo este Uy, uy, uy Que nos está liando Partísima A otro Joder, tío, es que Es que tiene como Mucho más, uy, uy Tiene más ataque de distancia, ¿sabes? Ahí estamos También Harley, pero Se está pasando Atentos, atentos Ahí la tenemos Muy buena Así como Tarzan Está genial en las frases Los actores la han hecho muy bien Ahí estamos Excelente, muy buena Me encantan estos combitos Ostras Uy, uy Oh Cuidado Que me quiere tocar La moral Este pantanoso Uy, otra vez el doble, tío Ah, muy buena Ahí estamos Hijo de una hiena Es que, miren Nada más Joder, me está quitando un montón Con cada golpe Parker Uy, uy Atentos Tío Esto ya nada, eh Joder Muy difícil el pantanín Está muy bien Hecho Guau Ya, ya comprendió Chaval Está muy enfurecido Para Para escuchar Se dispara Como lujos Cuidado 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 Muy buena, eh Si regresan Estaré listo Ay, cosa del pantano Eres increíble Si te quieres unir al equipo Nos encantaría tenerte No consideraré Si nuestros intereses coinciden Oh, muy buena Esta Harley Vete Haciendo alianzas Muy buena Está flipantemente genial Uy Esto me está gustando Demasiado, chavales Está muy bueno Y está super Harley Recuerden que Batman Encerró a Superman Lo que vimos anteriormente Era del pasado Ahorita está encerrado Superman Y Por todo lo que hizo En Injustice 1 Si quieren saber algo más De Injustice Se los puedo decir Pero también lo pueden investigar En otros videos ¿Vale? Como les digo Se los puedo ir contando Con gusto Kara ¿Dónde estabas? Solo en las nubes Escuchando Si alguien te viera ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es demasiado peligroso Afuera de Kandak Pasé décadas Perdida en el espacio Atrapada en el hipersueño Hasta que Adam Me encontró mi nave Pero ahora estoy atrapada aquí ¿Cómo podemos hacerte Sentir más cómoda? Déjenme salir Diana Me enseñaste Lo que mis poderes Pueden hacer Este mundo Necesita ayuda Las personas De la Tierra Están divididas Siempre peleando Ese es el mundo Sin palero Batman tiene ojos En todas partes No puede saber de ti Antes de que estemos listos No le tengo miedo A un enmascarado ¡Ah! Puedo doblar a cero Con mis propias manos Igual que tu primo Bueno ¿De qué sirven estos poderes Si ni siquiera puedo ayudar a Kal-El? Lo ayudaremos Cara Justo como hicimos Con Diana En Temizkira Ya llegará el momento Salvaremos a Kal-El Y Batman Responderá por todo Recuerden que estos son Los villanos En este universo Y fuah Son dos bandos Muy fuertes Que se van a enfrentar Pronto Y ya lo estamos viendo Si queremos detener a Groth Sonas como un militar No un justiciero ¿Y si llamas al ejército? No hay ejército Aún no Para destruir al régimen Debemos empezar con los cimientos Si Bien ¿Planeas sacar a Groth A través de su ejército De gorilas? Groth es su alfa Derrótalo Y los demás se rendirán Pero ten cuidado Si encuentras a otros miembros De su sociedad Son más coordinados De lo que creemos Ciudad gorila Allá vamos Excelente Mami y papi Llegarán tarde esta noche Si Oli y tú No están cómodos Con esto Dinah Haré que Blue Beetle y Firestorm Se encarguen No Podemos hacerlo Llevas mucho tiempo Sin pelear Ahora tienes una familia También eres familia Bruce No estuve ahí Para terminar la pelea Contra Superman No pienso perderme Esta Wow Muy buena Pero bueno No en fin Como sea Recuerden que les dije Que iba a ser un poco más corto Este es el capítulo 2 De lo que vendría siendo La suculencia Estuvo muy genial Para bueno A mi parecer Si les gustó No olviden dejar su pulgar arriba Recuerden que estamos enviando Saludos suculentosos Al final de los videos Y recuerden compañeros Si quieren que sigamos subiendo esta serie No olviden puntuar positivamente Porque a mi me está encantando Pero me encantaría Que también ustedes puedan Seguir apoyándola Como en el primer gameplay Así que Si quieren que hagamos Gameplays Hasta más largos Como el primero Como de 30 minutos Pues comentenlo aquí debajo ¿Vale? También me han dicho Oye Sube más de Roblox Y si lo vamos a estar subiendo Ya subimos un gameplay Pueden irlo a checar Porque hay mucha gente Que me está pidiendo Recuerden que me pueden Sugerir Jueguitos Y si veo que mucha gente Lo pide Pues ahí lo estaré subiendo Al canal ¿Vale? O estoy subiendo Más contenido Más variado Y demás ¿Vale? Así que vamos a los saluditos Recuerden Que si quieren que les enviamos Un saludo en específico Pues pueden Pedirlo aquí debajo En YouTube También Tienen más probabilidades Si lo piden también En Facebook En Twitter O en Instagram Que están aquí En la descripción Y no olviden suscribirse Si son nuevos amigos míos Así que Vamos con los saludos Un saludo suculentoso Para José Libardo Un saludo Para Boris Boris Gamer YouTube O GT Como le quieran llamar Un saludo para Un chaval Que nos sigue mucho En Twitter Y también en Facebook Que es Francis Francis Trapp Y a su sobrino Nahuel Madre mía Un saludo para todos ustedes Muchas gracias Por seguirnos Y por su apoyo Y por último Para Emiliano Gamer O Games Quieren llamarle Muchas gracias Por seguir los vídeos Por seguir puntuando Positivamente Los vídeos Aunque no lo hayan visto Y que ya le estén dando Un pulgar Realmente me emociona Bastante Y me motiva Muchas gracias Recuerden que soy Laulio de X9 Y nos vemos En el siguiente gameplay Que espero Subir Este día Dos vídeos ¿Vale? Así que atentos Que nos ponemos Suculentos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!